¿Te gustaría entrar a tu cuenta de TikTok y de repente ver en las notificaciones que unas cuantas personas de repente te han empezado a seguir sin que tú tengas que hacer prácticamente nada? Bien, pues déjame decirte que en el vídeo de hoy te voy a traer una página web que nos va a estar regalando seguidores en TikTok. No nos van a estar regalando 100.000 seguidores, eso es imposible, pero sí que va a ser una muy pequeñita cantidad que a lo mejor te puede venir muy bien. Bien, imagínate que tienes 930 o 950 seguidores y quieres llegar a los 1.000 para poder hacer directos. Oye, pues mira, con el método que te voy a traer en el vídeo de hoy lo podrías llegar a conseguir. Agradecería un montonazo que si este vídeo te gusta, te suscribirás si no lo estás, dejarás un like en este vídeo y lo más importante, mira el vídeo de principio a final para no perderte ninguna de las recomendaciones. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues sí, en el vídeo de hoy te voy a traer otra página web, ya hemos estado trayendo alguna para poder crecer de seguidores totalmente gratis dentro de TikTok. Y en el vídeo de hoy te voy a traer otra página web gratuita que nos va a permitir poder solicitar unos poquitos seguidores. Lo mejor de todo es que va a ser gratis, no vamos a tener que dar contraseñas solamente en nombre de usuario. Así que no te preocupes, tu cuenta estará siempre 100% segura porque no vas a tener que dar contraseñas de ningún tipo. Para poder hacer todo lo del vídeo de hoy vamos a tener que pasar al ordenador, aunque tú seguramente lo puedas hacer desde el móvil, lo que pasa que yo lo grabo desde el ordenador, bueno pues porque a mí me resulta más cómodo y ya está, no hay más explicación. Porque vamos a tener que acceder exactamente a una web, te voy a explicar cómo acceder a esa web y cómo utilizarlo, porque tendríamos que ir a determinado apartado para poder conseguir estos seguidores 100% gratuitos. Así que vamos a pasar al ordenador y te lo voy a enseñar. Una vez que estamos en el ordenador estarás viendo mi cuenta de TikTok si me quieres seguir adelante. No pasa nada porque me sigas o porque no me sigas, ya que yo TikTok no lo suelo utilizar mucho, pero te estoy enseñando esto por un motivo y es que quiero que veas que dentro de mi cuenta de TikTok tengo algún tutorial que va desde este vídeo hasta este vídeo de aquí. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Bien, pues tienes todos estos tutoriales que tienes dentro de TikTok desde este hasta este para poder ir a los comentarios y darte promoción, ya sea de tu cuenta de TikTok o de tu cuenta de Instagram. No te preocupes que no voy a eliminar ningún comentario. Ahora, hazlo solo en los vídeos de los tutoriales. Si lo haces en los otros vídeos no te va a servir de nada. Pero no comentes solamente tu nombre de usuario y ya está, sino pon un texto un poquito más largo que diga, oye, pues mira, mi nombre de usuario es este y me dedico a hacer esto para que la gente exactamente sepa lo que haces. Y una vez que lea tu comentario ya decidirán si visitar tu perfil, ya sea en Instagram o en TikTok y empezar a seguirte. Así que bueno, tómatelo como si fuera una especie de promoción gratuita y ahí tienes los vídeos por si lo quieres hacer. Bien, pues para poder hacer todo lo del vídeo de hoy vamos a ir a Google y vamos a escribir lo siguiente. Esto vamos a poner tick followers, tal y como lo tienes en pantalla, y lo vamos a escribir todo junto. Primero de todo vamos a pinchar en este enlace que es tick followers.com, vamos a pinchar aquí y nos va a cargar esta página de aquí. Te preguntarás a qué se dedica esta página web. Bueno, pues si vamos al apartado de paquetes, quiero que veáis que vamos a poder comprar seguidores para TikTok. Bueno, en esta ocasión vamos a poder comprar créditos que posteriormente los canjearíamos, bueno, pues por servicios en TikTok, ya sean seguidores, ya sean visitas, ya sean likes. Así que en tu mano está, bueno, pues querer hacerlo. Ahora también te digo que en primera línea de descripción vas a tener el enlace oficial de este canal donde vas a poder adquirir estos servicios que la verdad que tienen un precio bastante barato. Tienen buena calidad y un precio bastante barato. En tu mano está querer bajar, leer la información y si quieres, oye, pues mira, pues lo puedes adquirir. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer dentro de esta página? Primero de todo vamos a traducir al español, nos van a decir aumenta tu popularidad en TikTok gratis. Vamos a tener estos apartaditos que te voy a explicar ahora lo que es y aquí nos pone pasa 30 minutos en nuestro sitio y gana 100 me gustas gratis. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nosotros podríamos dejar abierta la web durante 30 minutos y vamos a conseguir más créditos porque quiero que veáis que tanto en seguidores gratuitos, me gustas gratuitos y visitas tendríamos un numerito al lado. En esta ocasión para seguidores tendríamos 20, para me gustas 20 y para visitas 100. Esto va a ser el número, bueno, pues de seguidores, likes o visitas que nos van a llegar. Ahora, si pasamos 30 minutos en la web, dentro de los me gustas en vez de tener 20 tendríamos 120. Nos dicen que podríamos solicitar 500 seguidores de TikTok gratis todos los días. Esto, bueno, tampoco es que sea así. Sí que es verdad que podemos hacer más de un envío porque creo recordar que podríamos hacer dos o tres envíos al día y bueno, pues dos o tres envíos equivaldría entre 40 y 60 seguidores. No está nada mal para poder recibirlo de forma gratis y al día siguiente podrías volver a hacerlo y al día siguiente también y al día siguiente también. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder solicitar todo esto? Quiero que os fijéis, creo que la página estaba en inglés. Sí, vale, la voy a dejar en inglés para que sepas exactamente lo que hay que hacer. Aquí arriba tendríamos un login con TikTok, pero que no nos va a hacer falta. Como te he dicho, no vamos a meter contraseñas. Por supuesto que si haces un login con una cuenta secundaria, como lo hacemos en Instagram, bueno, pues vas a obtener más créditos, pero ya es más problema porque ya está estando contraseñas. Así que lo vamos a hacer sin contraseñas. Para ello vamos a ir a Get Free TikTok Followers. Pinchamos en este apartado y creo que veáis que aquí abajo vamos a tener un buscador y aquí vamos a tener una cuenta de segundos. Nos van a decir que esperemos 30 segundos. Tenemos que ser rápidos y lo que tenemos que hacer es escribir aquí nuestro nombre de usuario antes de que esta cuenta llegue a cero. Créeme que lo tienes que hacer así. Así que nosotros vamos a ir a TikTok y vamos a copiar nuestro nombre de usuario. Si quieres, tenlo ya copiado antes de acceder a la web y lo vamos a pegar por aquí. Una vez hecho esto, vamos a pinchar en buscar cuenta antes de que llegue a los cero segundos. Pinchamos en buscar cuenta, no va a ocurrir nada, pero ya le hemos dicho al sistema que esa es nuestra cuenta. Como veréis, ya nos aparece este botoncito en verde y lo que podemos hacer es volver a pinchar en buscar cuenta. Ahora sí que nos va a poder cargar. Si no lo haces de la manera que te he dicho yo, te va a salir un error en pantalla. Ahora ya solamente tendríamos que esperar estos 30 segundos que nos dicen para poder cargar nuestro perfil y bueno, pues que posteriormente podamos mandar estos seguidores. Ahora, esto va a ocurrir exactamente igual con todos los servicios de esta web. Que quieres me gustas, va a ocurrir lo mismo. Que quieres visitas, va a ocurrir lo mismo. Con la única diferencia que para los likes y para las visitas no vas a tener que poner tu nombre de usuario. Vas a tener que poner la URL de la publicación que quieres hacer crecer. Así que antes de utilizar esta web, ten preparada esa URL. Una vez que tenemos esto, vamos a traducir el español y por aquí nos dice, se acabó el tiempo, puedes aumentar tus seguidores ahora. Así que simplemente pincharemos en el botón rojo y va a cargar. Como veréis, ahora mismo no está ocurriendo nada. ¿Por qué? Porque tarda mucho en cargar. Puede llegar a tardar hasta un minuto. Tú no te desesperes. Deja la pestaña abierta. No cambies de pestaña en Google. No cierres el navegador. No te vayas a esperar a otra aplicación. Espera un minutito más o menos, que es lo que suele tardar dentro de la web, sin recargar ni nada, para que veas que esta orden se va a mandar de verdad. Ahora, si recargas o sales de Google o vas a otra aplicación, vas a tener que volver a hacer el proceso desde el principio. Y a veces no te va a dejar. Como veréis, ahora mismo nos pone éxito. Tu operación se ha completado con éxito. Bueno, a ti te va a parecer así. Lo único que vas a hacer es deslizar con el dedo un poquito hacia arriba. Y bueno, pues simplemente tendríamos que esperar a que nos lleguen estos seguidores. Estos seguidores pueden tardar desde segundos, minutos, incluso horas. Lo importante es que nos van a llegar y de forma totalmente gratuita. Ahora, como te he dicho antes, tanto para los free TikTok likes, free TikTok views, incluso compartidos de TikTok, va a ser exactamente el mismo proceso. Lo que pasa es que vamos a tener que poner la URL de la publicación que queremos hacer crecer y el proceso va a ser lo mismo. Pero ten preparado ese URL por si acaso porque tendrías que introducirlo antes de que llegue el contador a cero. Si lo haces tal y como lo he hecho en este vídeo, no vas a tener ningún problema. Ahora, en tu mano está querer iniciar sesión con TikTok para tener más créditos. Yo creo que no te merece la pena y créeme lo que te digo, no creo que te merezca la pena. Hazlo gratuitamente sin tener que meter contra sí. Espero que con este método podáis crecer un poquito en TikTok. Recuerda que puedes hacer dos o tres envíos al día, no tres o cuatro, dos o tres envíos. Y creo que es cada seis horas, creo recordar. Así que bueno, tú por si acaso cada seis horas vuelve a la web y lo vuelves a mandar. Haciendo esto poquito a poco sí que vamos a hacer crecer nuestra cuenta de TikTok. Y bueno, pues si te queda poquito para llegar a los mil, pues con esto seguramente que lo consigues y vas a poder empezar a hacer directos. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! Te voy a dejar por aquí un vídeo explicándote cómo puedes monetizar tus publicaciones de Instagram y ganar dinero con cada una de ellas. Y abajo un botón por si te quieres suscribir a este canal y no perderte ningún vídeo.